El comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, David Garay Maldonado, presentó este martes los resultados de los exámenes toxicológicos aplicados a mandos medios superiores, así como a personal operativo de esta corporación. Se practicaron los 15.984 análisis que incluyen a 525 custodios, es decir, el 3.3 del total, 15.399 personal operativo, que representa el 96.3%, y a los 60 mandos superiores del Cuerpo de Seguridad Pública Estatal. El examen fue realizado a más de 15.900 elementos para detectar el uso de drogas naturales y sintéticas, como marihuana, cocaína y anfetaminas. 49 elementos dieron positivo en el uso de distintas sustancias prohibidas, 24 de ellos por uso de cocaína, 18 por el consumo de marihuana, 4 por drogas sintéticas y uno más por anfetaminas. Queremos que quien sea policía tenga la convicción de cumplir con los requisitos legales para hacerlo y porte con dignidad el uniforme. Para quienes registraron resultados positivos, sus expedientes son turnados a la Contraloría Interna. Los elementos que dieron positivo en este proceso fueron reportados al Sistema Nacional de Seguridad Pública para evitar que ingresen a otro cuerpo de seguridad en el país. Francisco Paredes, Noticieros Televisa, Estado de México.